¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya pasamos por el día, ahora como estamos yendo para ese lado todo me está cayendo en la cara, a ver esas camionetas que van ahí, digamos que yo a veces trabajo en eso, bueno supuestamente voy a trabajar hoy en eso porque está nevando y que es una camioneta y adelante traigo una pala para limpiar nieve, eso se ocupa simplemente en residencias, bueno como en casas no normales como lo que les mostré al principio, como unidades donde la gente paga para que vayas y le limpies, entonces pues, ahora vamos de regreso a casa pandilla, nuestra misión fue esa, nuestra misión aquí está, y pues bueno, yo creo ahorita sigo, espéreme, espéreme, ahí estoy yo, tomando un café, y la gente se me queda viendo como loco, ni pedo, espero no haber puesto zoom, a ver, bueno ahorita que llego más para allá le voy a seguir pandilla, así que no se preocupen, ok, ya estamos en nuestros rumbos otra vez, eso que ven hasta allá pandilla, eso de allá, es una iglesia, está muy chingona la iglesia, la verdad nunca he entrado, pero pues se ve muy chingona por fuera, y vamos otra vez de camino para casa, todo se ve muy tranquilo ya, son las 4, no, ya casi las 5 a esta hora, ya empieza a oscurecer por acá, viví en el bosque, pero si pinche daimon vives en el bosque, pues sí, ¿no? bueno, prefiero vivir en este tipo de zonas que es más tranquilo, que vivir en la mera ciudad, la ciudad es un caos, no me gusta, mucho desvergue por ahí, así que, no se los recomiendo, ven, que bonita se ven las casas, a ver, pero me robé unas servilletas ahí del 7, bueno, ya ni pedo, para poder limpiarla, pero, a ver, si dejen mejor la limpio, pinche servilleta ya se mojaron, y vean, ese güey va enverguiza, nada más que me hubiera atropellado, le saco hace un millón de dólares, eh, ahí va en una yarda, bueno, un terreno, donde hay compañías de construcción y todo ese pedo, por ese lado en casas, y pues esta calle que ven aquí se llama Middle Island, que debe ser que yo no, ya que me quieran mandar una cartilla o algo así, que qué, que a dónde la mando a la Middle Island, es donde vive el Diamond, todo lo que hice por un café, vieron, nada más por un café que bien me lo pude preparar en la casa, pero, quise salir, quise salir, bueno, bandía, nada más quería compartir un viajecillo al estilo a prueba de todo, espero que les haya gustado, y pues bueno, yo me despido aquí, voy de camino a casa, y pues, pasenla muy bien, adiós.